El 10 de diciembre de 1905 quedaba inaugurado la instalación en el actual Palacio Municipal de San Nicolás. La municipalidad había estado funcionando en diversos establecimientos y edificios, ya sea sobre calle Sarmiento, sobre calle Francia y donde después estuvo el colegio de San Nicolás, el Colegio Nacional. Durante la gestión del Intendente Dama Sobaldés comenzó la construcción de este palacio, que quedó inaugurada en esta fecha, en el año 1905. Ahí estaba la sede del Poder Ejecutivo Municipal, el Juzgado de Paz, el Juez de Falta y también el Consejo Deliberante.